Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H en la tarde de hoy voy a hacer un vídeo ya continuando con la puesta en funcionamiento del Quadiosun 450T-Rapier pues ya me quedan solo dos cosas para terminar todas las operaciones de reacondicionamiento una de ellas importantísima es cambiar el aceite del motor que es de lo que voy a ir a este vídeo, de como se cambia el aceite del motor y el filtro del aceite y luego me queda ya por reacondicionar la cadena, tensarla bien y nada, poner los cadenados y hemos terminado vale, entonces este vídeo es de como cambiar el aceite del motor lo primero que tenemos que hacer para cambiar el aceite del motor es arrancar el motor y tenerlo un tiempo arrancado hasta que alcance la temperatura de servicio voy a arrancar un poquito, ya lo tenía antes arrancado pero no lo había terminado del todo de calentar así que nada, le doy a la llave y lo arrancamos lo ponemos así un ratito voy a poner el termómetro para ver más o menos en qué temperatura está disponible ya contengo ya en 80 grados, a ver sí, contengo ya en 80 grados, así que ya tiene temperatura suficiente como para poder cambiar el aceite bueno, como sabéis este motor del Yosun 450 T-Rapier es el mismo motor que el del Quad Access 450 SP que es este que tenemos aquí y es el mismo que el WES 450X por lo tanto este procedimiento para el cambio del aceite del motor y del filtro del aceite es válido para los 3 quads ¿por qué hay que cambiar el aceite con el motor caliente? porque lo suyo es que el aceite coja temperatura se vuelva menos viscoso, se vuelva más líquido y así el drenaje es más fácil y facilitamos que se drene la máxima cantidad posible del aceite viejo ¿vale? el aceite a reciclar por eso es importante que se haga con el motor caliente para eso, para que incrementando la temperatura del aceite el aceite se vuelve más líquido, menos viscoso entonces lo siguiente que tenemos que hacer es drenar el aceite por dos partes por la parte del cárter y por la parte del depósito del aceite el depósito del aceite lo tenemos aquí el cárter está por aquí abajo entonces para poder acceder a estos dos tornillos de drenaje lo que tenemos que hacer es quitar el... esto ya sí que es un poco más específico de cada uno de los 3 diferentes quads que he dicho ¿vale? este protector de abajo es a base de tornillos cada uno tendrá sus diferentes tornillos y luego ya el motor es exactamente el mismo ¿vale? entonces quitamos este tornillo, este tornillo, ese de allá y luego la parte delantera, allí, tiene otros dos tornillitos voy a quitar el protector, pero por aquí no sale porque la tapita esta se lo impide entonces voy a quitar la tapita esta que son estos tres tornillos uno, dos y tres y ya quitando la tapita, eso sale sin problemas pues una vez quitados ya los tornillos sale la tapita y ya sale para abajo el protector vale, pues nada ya tenemos acceso, esto lo limpiaré y ya tenemos acceso a los tornillos de drenaje pero aquí ya tenemos acceso al tornillo de drenaje del cárter del aceite del cárter y ahora tenemos que tener acceso al tornillo de drenaje del depósito de aceite que es este de aquí ¿vale? es este de aquí pero para eso tenemos que quitar la tapita esta de aquí abajo esta de aquí negra porque si no, no tenemos acceso son con tres tornillos nada más ¿vale? uno, dos y tres listo ¿vale? pues ya hemos quitado la tapita y ya tenemos acceso a este tornillo entonces ponemos aquí una bandeja de aceite y el primero de los tornillos que vamos a quitar para el drenaje va a ser este y después será este que es el del el del cárter una vez que lo drenemos también vamos a limpiar el tamiz o el filtro que tiene aquí en el tamiz la parte del cárter ¿vale? y luego ya después cambiaremos el filtro del aceite que es este de aquí para drenar bien el aceite tenemos que quitar tanto dejarla libre ¿vale? para que entre bien el aire el tapón esté llenado del aceite y el tapón o sea y si el tapón del nivel del del depósito de aceite ¿vale? que es este de aquí esos dos hay que quitarlos vamos a quitarlos pues nada ya tenemos aquí quitado el tapón de llenado del aceite y el tapón del visor del nivel del aceite en el tanque de aceite esto es cárter seco ¿vale? y por lo tanto tiene un depósito adicional de aceite ¿vale? pues vamos a quitar primero la tuerca de drenaje de aquí hemos dicho la del depósito de aceite esta de aquí y es un vaso de 17 venga pues nada lo quito pongo aquí esta bandeja de colectora del aceite viejo y luego ya lo llevo a la bandeja para llevarlo al punto limpio os he dicho mal una cosa el vaso para la tuerca o el sí el tornillo de drenaje del depósito del aceite es vaso de 14 y para el de al cárter que está aquí sí que es de 17 ¿vale? este 17 y este 14 voy a ello ya he empezado a drenar ahora lo tengo que quitar del todo ¿vale? y mientras tanto voy a quitar también el de aquí mira ya está drenando por aquí y está drenando por aquí está drenando los dos ¿vale? según el manual de taller el aceite tenemos que cambiarlo cada 6 meses no la de kilometraje habla de tiempo en el access en el manual de taller dice que es cada 1000 kilómetros es un poco locura pero bueno en principio es así o cada 6 meses o cada 1000 kilómetros a mí lo que me dijo un poco es un el tío me vendió el quad que era piloto profesional y que controlaba bastante y tal es que bueno que hay que cambiarlo cuando se ve el aceite un poco sucio y que 2 o 3 mil kilómetros sí se pueden hacer pero bueno ya dependiendo también el uso que le hagáis lo burro que seáis con el quad etc igual cada 1000 kilómetros es un poco excesivo insisto el manual de taller oficial de este quad es un dice que hay que cambiarlo cada 6 meses no habla de kilometraje mientras termina de entrenarse por aquí lo que voy a hacer es acceder al tamiz vale de la tapa del cárter entonces para acceder al tamiz tenemos que quitar estos 3 tornillitos que son vaso de 8 cleo y lo sacamos hacia abajo ya hemos quitado los 3 tornillos ya hemos quitado la tapa del cárter y entonces ahora aquí a ver si se puede ver bien ahí está el tamiz ¿veis? ese es el tamiz el tamiz va con esos 2 tornillitos entonces quitamos esos 2 tornillitos sale el tamiz y hay que limpiar el tamiz con una pistola de aire comprimido y demás ¿vale? esto de la limpieza del tamiz no hay que hacer con cada cambio de aceite el manual de taller dice que hay que hacerlo en el primer cambio de aceite que son los 500 kilómetros y luego cada 2 o 3 cambios de aceite ¿vale? pues nada quito los 2 tornillitos de aquí y a limpiar el tamiz que es una especie como veis de radicilla metálica ¿veis? eso es el tamiz ahí está quitado el tamiz ahí están los tornillitos yo ahora voy a una pistola con el compresor de aire comprimido para limpiarlo bien ¿vale? y que no quede ningún pozo ni ningún resto bueno ya por último lo que nos queda es quitar y sustituir el filtro del aceite para sustituir el filtro del aceite o bien tenéis una cacerolita de su dimensión que yo no la tengo la que yo tengo es grande ¿vale? o bien esta herramienta que se compra en cualquier lado que es para aflojar filtros de aceite venga pues la coloco y lo aflojamos un poquito y ya cuando deje de estar duro ya lo aflojamos a mano bueno pues una vez apretado ya el útil este simplemente giramos aflojamos aquí un poquito giramos aquí otro poquito volvemos a apretar y sigue girando y ahora ya está suelto lo suficiente como para terminar con la mano ¿vale? y mirad cuida porque normalmente cuando se quita el filtro del aceite también ahí tenemos escape de aceite ¿vale? listo activamos filtro y nada simplemente hay que ponerlo nuevo ahora vamos a tener el nuevo y os digo exactamente cuál es la referencia mirad la referencia es iflofiltro hf682 ¿vale? iflofiltro hf682 la referencia y osun sería toda esta que tenéis aquí ¿vale? ahí la tenéis por si os hace falta ¿vale? pues nada a poner el nuevo para poner el nuevo filtro del aceite antes de colocarlo esta parte que es la tórica ¿vale? tenemos que coger un poquito de aceite con el dedo y la impregnamos un poquito de aceite ¿vale? venga pues voy a hacerlo veis aquí tenemos el nuevo he cogido un poquito de aceite con el dedo lo he impregnado por aquí y ahora nada simplemente a a darle vueltas y luego lo apretamos un poquito como cuando ya esté duro duro como un cuarto de vuelta más y ya está ¿vale? no os paséis de apretarlo que si no la liamos vale vamos a limpiar el tamiz con con la pistola de presión pues nada volvemos a colocar el tamiz y estos dos tornillos el par de apretes de 10 newtons ¿vale? venga y luego ponemos la tapa del tamiz que también el par de apretes de los tornillos es de 10 newtons bueno pues nada una vez puesta ya la tapita y apretados estos 10 estos tres tornillos a 10 newtons apretamos el que habíamos sacado del drenaje del depósito de aceite y este va a 12 newtons ¿vale? 12 newtons de par apretado y ahora este de aquí que es el de la tapa del cárter va a 20 newtons ¿vale? el tornillo a 20 newtons antes limpiamos bien el tornillo ¿vale? de todas las puntitas que pueda tener de metal esto es un imán y el imán este va recogiendo todos los metales que que por el desgaste del motor se van acumulando en el aceite y esto lo recogen entonces se limpian bien y ya se coloca a 20 newtons de par que se aprieta ¿vale? lo suyo es cambiar esta gandela ¿vale? o si no cambia el tornillo completo pues una vez que hemos apretado ya con la dinamométrica este tornillo a 20 newtons de par ponemos la tapita esta de aquí y luego el protector de abajo del del 4 una vez que hemos puesto ya la tapita a poner ahí el protector bueno pues una vez puesto ya el protector este delantero y el protector de abajo lo que toca es ya ponerle el aceite vamos a ver cuanto aceite tenemos que poner tengo aquí el ordenador y aquí tengo el manual de taller que me lo he descargado porque muchos me preguntan donde saco los manuales de taller y siempre contesto lo mismo que normalmente yo todo los manuales de taller los descargo voy a una página que se llama www.pdfmotomanual.com y ahí vienen los manuales de taller de un montón de motos de quads si no lo encuentras en tu idioma normalmente está en inglés o a veces en alemán o en francés o en italiano hay que buscar por idiomas hasta que se encuentra bueno mira lo que nos dice el manual de taller es que el aceite que hay que poner la cantidad es dos litros y medio si es solo cambio de aceite si es cambio de aceite con cambio de filtro del aceite que en nuestro caso son 2600 y si hacemos una reconstrucción entera del motor serían 2700 milímetros vale dos litros con 700 centímetros cúbicos vale y luego nos dice que el tipo de aceite que tenemos que poner es SAE 10W40 10W40 que cumpla la normativa API por encima de SL vale va por orden alfabético entonces todo lo que sea FGHIJKL pues MNNOPQR todo eso valdría vale a partir de la L del SL valdría vale muy importante y tiene que ser aceite para motos de cuatro tiempos vale no vale aceite de coche no vale aceite de coche 10W40 porque el embrague va bañado en aceite los coches el embrague es seco en este quad el embrague va bañado en aceite entonces hace falta un aceite especial para embragues bañados en aceite vale entonces esos son casi todos los aceites para motores de moto cuatro tiempos que van bañados en aceite que cumplan normativa HASO vale yo voy a poner uno de la marca MANOL que me parece una marca bastante buena en relación precio calidad ahora os lo enseño y cumple con las normativas HASO es especial para motos de motores de cuatro tiempos 10W40 y ahora vamos a ver que especificación aquí tiene mirad pues este es el aceite que le voy a poner como decía MANOL que cumple la normativa HASO MA2 semisintético cuatro tiempos y normativa hemos dicho HASO MA2 y MA y luego es un 10W40 con cumpliendo la normativa API SL vale entonces este va perfecto pues nada entonces hemos dicho que tiene que ser aproximadamente unos dos litros y medio vamos echando aceite por aquí por el embudo y luego vamos mirando aquí en el en el visor que está ahí bueno pues nada voy a ir echando esto lo voy a echar entero lo que quedaba quedan aquí como dos litros en este embudo o sea perdón en este bidón y luego me quedará como un medio litro o así más o menos vale tarda un ratito eh desde que echamos el aceite hasta que se redistribuye por el cárter y llega ahí a los niveles del del tanque del aceite tarda un poquito venga entonces ahora vamos a mirarlo con el visor bueno para ver como es el como va de nivel tendría que estar aquí en la mitad de la marca vale de toda esta marca que tenemos aquí rayada entonces lo metemos por aquí por su sitio y sin enroscar muy importante sin enroscar miramos y de momento lo mismo lo he llevado ni al mínimo el procedimiento que indica el manual de taller para medir el nivel del aceite es arrancar el motor dejarlo al menos de unos minutos luego apagarlo dejarlo reposar un par de minutos tres y ya medir bien el nivel vale entonces lo estoy dejando al rendir un par de minutillos luego lo voy a parar voy a esperar tres minutos y ya me he ido el nivel así hasta que quede en medio de las marcas vale vale pues nada ya lo tengo veis ahora mismo está limpio lo metemos por aquí por su sitio sin enroscar hemos dicho vale lo metemos en enroscar y yo quiero que esté justo un poquito por debajo del máximo que es justo como está un poquito por debajo del máximo no sé si se aprecian en la cámara pero sí está por debajo del máximo así que nada ya está hecho este es el proceso de cambio de aceite así de sencillito recordar muy importante la especificación técnica del aceite cambiar siempre el filtro el tamiz limpiarlo de vez en cuando y el cambio de aceite cada seis meses pues nada espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo